Esto es un avance de Chacin Informa. Queremos que vengan alimentos priorizados, importados al estado huarico, pero oigan bien, para satisfacer las necesidades de los huariqueños, no para que hagan negocio y especulen algunos que quieren aprovecharse de las necesidades del pueblo. Entonces sí, estamos buscando la manera de incentivar que vengan productos importados y le damos facilidades para la importación, le facilitamos todos los trámites, pero eso sí, tiene que entrar dentro del sistema de distribución de alimentos del estado huarico. Esto es un avance de Chacin Informa.